El miércoles 21 de marzo, cientos de visitantes se dieron cita en la pirámide del sol en Teotihuacán, 40 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, para ser parte de las celebraciones por el equinoccio de primavera. Con el fin de recibir los primeros rayos del sol y de recargarse de energía para el año, turistas y gente local subieron la escalinata de la imponente pirámide en la ciudad sagrada de Teotihuacán, ubicada al noroeste de la Ciudad de México. El equinoccio de primavera tiene lugar el 21 de marzo y marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Los visitantes señalan que vienen a la pirámide para sentir la energía y conectarse con un pasado olvidado. Muchos aseguran sentirse anonadados. Es una sensación increíble, se siente una gran tranquilidad y paz. De hecho, nunca imaginé vivir algo como esto. Es realmente fantástico. El nombre Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses, se remonta a los aztecas, quienes habitaron el área hace 700 años después de que la ciudad fue abandonada hacia el año 600 a.C. A los aztecas les fascinaban las construcciones monumentales y la planeación precisa. Es alucinante y lo pone uno a pensar o imaginarse en ese escenario de cómo pudo haber sido la construcción y la idealización de todos estos monumentos, estos edificios tan bien trazados, tan bien perfectos, que muestran el desarrollo de una sociedad hace más de miles de millones de años, una sociedad bastante avanzada. Los expertos creen que la pirámide del sol era probablemente un símbolo de fertilidad construido alrededor del año 80 a.C. y fue hecha con forma de montaña para contrarrestar la influencia maligna de dos volcanes cercanos que habían registrado violentas erupciones, algo poco común en ese entonces. CGTN en español.